Un saludo mi gente, vamos a ver como queda esta canción que dedicamos a mamá esta noche Vamos a ver, vamos a grabarla Está en la tonalidad de Re Que de una madre Que me ama Hasta el final Desde antes de nacer Hasta la noche Ella me ama Ella me ama Ella me ama Desde tu caminar Hasta tu tropezar Ella te ama Ella te ama Ella te ama Con gran puro amor De todos Los amores Que he conocido Solo el tuyo Nunca me ha fallado Aunque ya no Aunque ya no Estés Más A mi lado Nunca te irás De mi corazón Desde antes de nacer Desde antes de nacer Hasta el anochecer Ella me ama 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 Desde tu caminar Hasta tu tropezar Hasta tu tropezar Ella te ama Ella te ama Ella te ama Madre mía Madre mía Aunque ya no estés Te llevo grabada Te llevo grabada Dentro de mi ser Y la distancia Ni el olvido Podrán Separarme De tu gran amor Te llevo grabada 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 Te llevo grabada